Quierritas o Arrifa, el lumen de las mil Te acerquesi al fiume oint'e qdame a zmen Te acerquesi al fiume Lo'fakirek arfein'e beumta alma me'n'e btig Haan keantak'a qaattlonae, uomish haddur gherbi Hea Hea Bas immatah adgeesh istata'ta Ou atidee Lisse ha'atmatah Wa'nshuf'e lmakta'h Haa 5facet 5facet 5wwacet Eurzaobassi Eurzaobossi Eurzaobihassi 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 El chadilco el chuchaje Y adjalti khinae maia Uyabohu hittate ilha atlaya Mafish fico aye cusses ta'aniya Wotta'arafsh ta'amin غير انك ta' tasaiya Mas'li ta'addis'o qasart'o ibnirs'o Uyabohu h el kaundi khasart'o lu ders'o Uyabohu h dizayal calhanah matachodsh iblebes'o Usta'lta amel to'o Gibte ly vooknifs'o Maeshafwush h tofola a garha Woliha mellarha Maeshafwush jis'sta واحد فelmiyya Bess, allzuroof mitsamha Welabak' ali macken ho'arabia W'dee mashahatel mahaha Wouwe le mati Hatismak magari hirita a sarifah Al-Yomindolha Zmiili Teawuk shifu al-Fan m want amante Había frente a un ramón si cerca de uno me espera con explicación si te está como de una y no lo tenero pero estoy dejado quilo el apply Gracias.